MÚSICA Cuidado, amigos. Siempre, Marqués. Bienvenidos de nuevo. Ya estamos aquí después de las vacaciones. Estamos aquí para estrenar el formato serie. Es un formato en el cual jugaré las campañas de los juegos en directo. Y bueno, vamos a empezar con The Order, capítulo 4. Fijaros en los detalles en el caos que hay en el escenario. Es una pasada. Cómo se puede explorar con la linterna, los detalles, las texturas. Es bastante increíble. Pues recordar en el capítulo anterior que seguíamos las pistas en Whitechapel para poder descubrir si había una vinculación entre los rebeldes y los licanos. Y todas las pistas y pruebas nos llevaron aquí. Y ahora estamos sumergiéndonos en el metro e intentaremos llegar al hospital, que es donde presumiblemente está la teca de este capítulo. Y bueno, a seguir explorando la zona a ver que nos encontramos. De momento, nada más que muertes y más muertes, seguimos avanzando. Ahí parece que se puede interactuar. Pero bueno, vamos para allá. He dicho metro, pero dudo mucho que en 1886 haya metro. Digamos algo así como vías subterráneas. Bueno, continuamos moviéndonos. Ya he sacado la pistola, eso quiere decir que empieza la acción. Vale, parece que no me deja coger coberturas. El cabrón me ha puesto fino, me voy a retirar un poco. Ahora cuando me regenere, iré a por él. Fijaros en los detalles, el juego es guapísimo. Yo no sé por qué se cebaron tanto la crítica con él, pero es muy, muy guapo. Quizás sí que es cierto que le fallan algunas cosillas, pero en general es un grandísimo juego. Y bueno, vamos a seguir avanzando por aquí. Supongo que nos encontraremos... Parece que ha guardado la pistola, así que podemos seguir avanzando en zona de exploración. He visto moverse a alguien, así que tiene pinta de que vamos a volver a entrar en combate. Aparece o no aparece. Aquí está. La misión de momento si la analizan fríamente es una gilipollez, porque básicamente estaba andando y ya mataba a cuatro tíos. Pero es que la ambientación hace que sea guapísimo. Parece que ya estamos cerca de llegar al hospital, la zona que en teoría en el capítulo anterior vimos que había como helicanos. Y que tenemos que explorar a ver si conseguimos alguna pista cerca de la posible vinculación. Perfecto, ya estamos aquí. Estas escaleras nos conducirán al hospital y bueno, vamos a interactuar con la puerta. Ahí estamos, eh, Galahar es un caballero. Pasa tú primero, soy un caballero. Están los licanos ahí súper peligrosos delante, pero los modales es lo primero antes que la salud de nuestra compañera. Bueno, bromas aparte. Bueno, vamos a ver, vamos a explorar la zona, a ver qué nos encontramos. Por fin estamos ya en el hospital de Whitechapel. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Parece que ya no necesitamos la linterna. Eso se agradece porque en caso de tiroteo podré coger cobertura. Vale, están. Esto me los peto rápido, cojo esta cobertura de aquí. Este arma me encanta. Esta metralleta que también expulsa aire comprimido con el R1 a lo ráfaga es una pasada. Me encanta este arma. Pues vamos a investigar el sótano a ver qué nos encontramos. Parece que tengo que ir por abajo. Vamos a tirar por abajo. Mala caída un poco a lo Drake. No tan exagerado como Drake, pero me ha recordado un poquito a él, no sé por qué. Tenemos una linterna, menos mal, porque ya no se veía un pimiento. Nada, vamos a continuar avanzando. A ver qué nos encontramos por la zona. Parecen como... Una zona, es que no son realmente libros. Una biblioteca. Parecía que habían como medicinas. Fijaros el cuerpo, un despachito, otro cadáver. Algo tiene que aparecer por aquí. Esta zona parece como la de un manicomio, ¿no? Ahí se ven como unas huellas de sangre, un poco sospechosas. Como que han arrastrado un cadáver. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad es que este licano me parece que es diferente. Los otros no se veían tan poderosos, eran bastante más sencillos de derrotar. Este se le ve como dos pasos por delante. ¡Suscríbete! Puedo alarte humano en poder. ¡Suscríbete! 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 Pues parece que se ha pirado pero todavía estoy un poco cagado porque no tenía pinta de haberlo asustado. Yo creo que está buscando una estrategia para atacarnos nuevamente. Vamos a ir con cuidado. ¡Suscríbete! 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 Pues nada, seguimos un poquito cagados A ver si conseguimos que nuestra compañera Entra a la zona Para que nos eche un cable Parece que entramos ahora en un combate cuerpo a cuerpo A ver, vale, me esquivo con el joystick Y ataco con L Uff, casi me mete el cabrón L2 y R2 A ver Bueno No parece difícil, eh Si me concentro parece que le puedo meter Buah, me está metiendo la del pulpo Joder, le metió mil luna apuñaladas Y el puto lobo sigue Sigue igual Pues nada, seguimos Seguimos para Dink Mierda, me he equivocado Ostia, he vuelto a fallar Me cago en la puta A ver si me va a matar Venga, otra apuñalada más Ahora sí que me lo he esquivado Esto ya parece cinemática A ver si no Todavía sigue la fiesta Que bueno, le he dado el triángulo He cogido una barra del suelo Aunque no parece que haya servido de mucho Seguimos Otra vez me ha dado Esto está más equilibrado de lo que yo creía Me parecía más fácil Joder Yo no sé qué clase de enemigo tengo delante Pero es imposible matarlo Bueno, llevamos aquí Bastante rato peleando Y no hay manera Pero bueno, vamos a ver Cómo acaba esto Ahora la compañera le pega un hachazo Espero que eso Haya servido de algo Qué va, el licano sigue ahí batallando Como si no pasara nada Bueno, encima parece que le ha enganchado Supongo que esto ya bastará Bueno Por si las moscas Y nada Por si las moscas Vamos otra vez Va Pues sin lugar a dudas El mejor momento del juego hasta ahora A ver ahora qué pasa con la chica Y si No me dejes Vamos Y si Vamos Bueno, pues nos la llevamos de paseo Supongo que ahora la prioridad de la misión Pasa a ser la supervivencia de Isi Y si Estarás bien No aguantaré mucho más Esta vida no Ahorra tus fuerzas Merecemos más Tú y yo Juntos Merecemos más ¡Eh, tú! Esa mujer otra vez Creí que la A la izquierda Debes ver una cosa ¿Qué ocurre? Tres detalles El primero Acaba de pasar una chica corriendo Que ya no la hemos cruzado por segunda vez Que parece ser algo importante dentro de los rebeldes Segundo detalle Ella creo que ha soltado algo así como que se de medio declaraba Creo que ya le soltó en el primer capítulo algo similar ¿Qué se propone? Y el tercer detalle es que parece que tenemos que ver algo O sea, alguna pista que pueda haber en esta habitación Por lo que ella ha dicho antes de desmayarse Así que nos ponemos a explorarla Bueno, a ver qué encontramos De momento ropa Los puntos para interactuar De momento no veo ninguno Son básicos en la exploración de este juego Por lo que he podido ver en los capítulos anteriores Ahí tenemos el primer punto A ver qué nos encontramos Una foto No parece que sea trascendente Vamos a ver Sí que es cierto así como Para destacar un defecto del juego De sus muchas virtudes La exploración la veo bastante forzada No es esto de que tú estás jugando Yo que sé al Far Cry Y tienes que explorar Porque te puedes encontrar cualquier cosa Que te pueda ser útil Ya sea dinero, munición, etcétera, etcétera No lo veo muy hecho para que hagas como que exploras Pero que en el fondo está esto aquí de relleno Hasta que encontremos la cosa Que realmente nos interesa Ahí se ve una puerta bastante sospechosa Vamos a ver qué hay en su interior Tendremos que forzarla Con el minijuego este Que ya vimos en capítulos anteriores Vamos a ver Vamos a ver qué nos encontramos en la habitación Parece que hay bastantes puntos Para poder interactuar Aquí tenemos Un coleccionable De estos De audio Lo vamos a coger Con el permiso del juego Ahora me ha dejado ¿Vale? Sigue sin haber nada trascendente Ya llevo un ratillo Buscando en sitios Y no encuentro nada Con la mala suerte que tengo Será lo último con lo que interactué Vamos a ver ahí La cajita y la ropa Uniformes de United India Sin rango ni especialidad en las mangas Tiene que ser eso Vale, yo interpreto que de todo esto Que si los rebeldes tienen ese tipo de uniformes Es que están infiltrados en algún lado Parece que era la pista que necesitábamos Y con esto finalizamos el capítulo 4 Y con esto finalizamos el capítulo 4 Que han infiltrado los rebeldes Espero que os haya gustado De ser así Darle like Suscribiros al canal Que vaya bien Hasta la próxima Una amenaza potencial Para United India Y con esto finalizamos el capítulo 4 Y con esto finalizamos el capítulo 4